Santo Viacrucis Oración introductoria Oh amabilísimo Jesús, heme aquí humildemente postrado ante vuestro acatamiento divino, implorando vuestra misericordia a favor de tantos pecadores infelices, de las benditas almas del Purgatorio y de toda la Iglesia. Aplicadme, Señor, los merecimientos infinitos de vuestra sagrada pasión, y concededme los tesoros de indulgencias con que vuestros vicarios de la tierra enriquecieron la devoción del Viacrucis. Aceptadlas en satisfacción de mis pecados y en sufragio de las almas de los difuntos, a quienes tengo más obligaciones. Y vos, oh afligidísima Madre mía, por aquella amargura que inundó vuestro corazón cuando acompañasteis a vuestro Hijo al monte Calvario, penetrad mi alma de los sentimientos de que vos estabais entonces animada. Alcanzadme del Señor un vivo dolor y detestación del pecado, y un santo valor para abrazar la cruz de mi mortificación y seguir las huellas de Jesús. No me neguéis esta gracia, oh Madre mía, a fin de que, tomando ahora parte en sus trabajos y dolores, pueda un día acompañar a vuestro Hijo en el triunfo de la gloria. Amén. Primera estación. Jesús condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Lo ves, alma cristiana? Está el inícuo juez sentado en el tribunal, y a sus pies, el Hijo de Dios, juez de vivos y muertos, lleno de confusión, las manos atadas como un facineroso, escuchando la más ignominiosa sentencia. Oh Jesús mío amantísimo, vos, el autor de la vida condenado a muerte. Vos, la inocencia y santidad misma, condenado a morir en un infame patíbulo como el más insigne malhechor. Ay, qué amor el vuestro tan grande y qué ingratitud tan monstruosa la mía, pues os condeno de nuevo a la muerte cada día. Y esto por un sucio deleite, por un mezquino interés, por un puntillo de honra, por un que dirán. Perdóname, dulcísimo Jesús mío, y por esa inícua sentencia, no permitáis que yo sea un día condenado a la muerte eterna, que merecerían mis pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Por mí, Señor, inclinas el cuello a la sentencia. Que a tanto la clemencia pudo llegar de Dios. Hoy el pregón, oh Madre, llevado por el viento y al doloroso tormento, vende el amado en pos. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Y queréis, oh inocentísimo Jesús mío, llevar vos mismo, cual otro Isaac, el instrumento del suplicio. Estáis tan exhausto de fuerzas. Vuestras espaldas y hombros están doloridos y rasgados por los azotes. La cruz es tan larga y pesada. Y cuánto no acrecientan su peso mis iniquidades y la de todos los mortales. Sin embargo, Jesús la acepta, la abraza y besa con inefable ternura. ¿Y aborrecerás tú, alma mía, la cruz ligera que te envía el cielo? ¿Querrás tú, pecador, ir al cielo por los deleites y regalos, habiendo tenido que ir el inocentísimo Jesús por el dolorosísimo camino de la cruz? Reconozco mi engaño, salvador mío. Enviadme penas y tribulaciones, que resuelto estoy a llevarlas con resignación y alegría por amor de un Dios que tanto padeció por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Aplaca, eterno Padre, la fuerza de tu ira. Mira al Cordero, mira subir al monte ya. Y tú, Señora, clama con pecho sollozoso, mas di que el fruto hermoso vida a los hombres da. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. No es extraño, dulce Jesús mío, que sucumbáis agobiado de tan enorme peso. Lo que hace llorar a los ángeles de paz es la bárbara fiereza de esos sayones inhumanos. Si cae un vil jumento, se le tiene compasión. Lo ayudan a levantarse. Caéis vos, rey de cielos y tierra. Vos que sostenéis la máquina admirable del universo. Y lejos de mover a compasión, os insultan con horribles blasfemias y maltratan y acocean con diabólico furor. ¿Y qué hacíais? ¿En qué pensabais, dulce Jesús mío? En ti pensaba, pecador. Por ti sufría con heroica paciencia y alegría. Tú habías merecido oprobios y tormentos más horribles y yo, para librarte de ellos, quise pasar por tan espantoso suplicio. ¿Y qué? ¿No estás todavía satisfecho? ¿Quieres aún maltratarme con nuevas ofensas? ¿Aquí me tienes? Descarga tú también fieros golpes sobre mí. No, Jesús mío, no. Antes morir que volver a ofenderos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Oh pecador ingrato, besa a tu Dios caído. Corre a llorar herido tu ingratitud aquí. Levántame a tus brazos. Ve de la tierna madre llanto correr por mí. Cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Qué sentisteis, oh angustiada Señora, cuando visteis aquel trágico espectáculo? El pregonero que publicaba con su lúgubre trompeta la sentencia fatal. Una inmensa multitud que se agrupaba profiriendo mil injurias y blasfemias contra Jesús. Los soldados y sallones en dos filas y en medio de dos malhechores. Ay, ¿le conocéis, oh Madre amantísima? ¿Es ese vuestro hijo? ¿Es ese el más hermoso de los hijos de los hombres? ¿El que era la hermosura del cielo y la alegría de los ángeles? ¿Aquel hijo de Dios que con tanto regocijo paristeis en Belén? Ay, ¿dónde están aquellos reyes y pastores que entonces le adoraban? ¿Que se han hecho aquellos espíritus celestiales que entonaban entonces himnos de alabanza? Ay, qué trocado está. Sus ojos inundados de lágrimas y de sangre. Coronado de espinas, todo hecho una llaga. Oh María, afligida entre todas las mujeres. Oh Jesús, el más perseguido entre los hijos de los hombres. Oh Madre, la más desolada. Oh Hijo, el más maltratado de todos los hijos de Adán. Oh Jesús, oh María, perdonad a un ingrato, a un traidor, a un monstruo que es la causa de tanta amargura. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cercadla, serafines. No muera en desafío ni acabe en el tormento su hechizo virginal. Oh rigurosa espada, deja ese pecho amante. Ven a mí, penetrante, que soy el criminal. Quinta estación. Jesús, ayudado por el Cireneo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Qué dicha tan grande la de Simón de Cirene. Alquilado para ayudaros a llevar la cruz. Oh, ¿quién hubiese estado en su lugar? ¿Quién hubiese podido ayudaros a llevar carga tan pesada? Sí, hijo mío, tú puedes aliviarme. Sufre con resignación y alegría las cruces que yo te envío. Y entonces, más feliz y generoso que el Cireneo, me ayudas a llevar la cruz. Ay, si supieras cuán preciosas son las penas y trabajos de esta vida. Más los apreciarías que si te regalase una reliquia insigne de mi santa cruz. Más, como no conoces su valor infinito, miras con horror toda tribulación y adversidad. Prorrumpes en mil quejas y murmuraciones contra mí. Es verdad, Señor. Así lo he hecho hasta ahora. Más de aquí en adelante os diré con San Agustín. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Toma la cruz preciosa. Me está el deber clamando, tan generoso, cuando delante va el Señor. Voy a seguir constante las huellas de mi dueño. Manténgame el empeño, Señor, a tu favor. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. ¡Qué valor el de esta piadosa mujer! Ve el rostro de Jesús, aquel rostro divino a quien desean contemplar los ángeles, y lo ve cubierto de polvo, afeado con las salivas, denegrido con la sangre, y movida de compasión, quítase la toca, atropellada por todos, se acerca al Salvador y enjuga su rostro desfigurado. ¡Ay, cómo esta mujer fuerte confunde la cobardía de tantos cristianos, que por los vanos temores del que dirán, no se atreven a obrar bien! ¡Oh dichosa Verónica, y qué bien premia el Señor tu denuedo, pues queda su santísimo rostro estampado en tres pliegues de la toca! ¿Y tú, cristiano, ¿no quisieras que Dios imprimiese en tu alma una perfecta imagen de sus virtudes? Huella pues todo respeto humano, como la Verónica. Haz con fervor, haz a menudo el viacrucis, y no dudes que Jesús grabará en tu alma un fiel retrato de sus virtudes, y saldrás conforme a este divino modelo de predestinados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tu imagen, Padre mío, ensangrentada y viva, mi corazón reciba sellado con la fe. Oh reina, de tu mano, imprímela en mi alma, y la gloriosa palma contigo subiré. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Qué espectáculo más lastimoso. Llegado a la puerta judiciaria, todo estenuado, exhausto y desangrado, cae por segunda vez nuestro amabilísimo Jesús. Quisieran los ángeles ayudarle a levantar, pero el amor y el deseo que tiene de satisfacer por mis culpas no se lo permiten. A los sallones sí, da entera libertad para que lo maltraten. Unos le blasfeman, otros le descargan fieros golpes. Estos tiran de la soga, aquellos forcejean con la lanza. Las espinas se hincan más en la cabeza, lastímanse sus rodillas y no obstante carga de nuevo con el pesado e ignominioso leño. Y yo, Jesús mío, no sé sufrir una palabrilla. Sólo el nombre de mortificación me horroriza. Y únicamente tengo valor para arrastrar una horrible cadena de pecados. Esta carga, sí, por abrumante que sea, la hallo siempre ligera y nunca pongo medios para deponerla con una verdadera penitencia. ¡Ay, Señor! Y que siendo yo tan cobarde para el bien, sea tan osado para el mal y para cargar con las horribles consecuencias del pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Yace el divino dueño segunda vez postrado. Deteste ya el pecado, mi amarga contrición. Oh Virgen, pide amante que borre ya la ofensa, misericordia inmensa, pródiga de perdón. Octava estación. Jesús, consuela a las mujeres. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz, redimiste al mundo. Hijas de Jerusalén, dice Jesús, a las piadosas mujeres que le seguían llorando. No lloréis mi suerte. Llorad, sí, sobre vosotras y sobre vuestros hijos. ¿Qué caridad tan ardiente? Olvida sus atrocísimos dolores y sólo se acuerda de nuestras penas. Mas, oh amante Jesús mío, ¿qué objeto puede haber más digno de llanto que la pasión y la muerte del Hijo de Dios? Sí, sí, cristiano, hay una cosa más digna aún de tus lágrimas y digna de lágrimas eternas y es tu pecado. Sí, tu pecado es la única causa de esta pasión y muerte tan ignominiosa. El pecado mortal es el origen y colmo de todos los males, el más terrible y el único mal, mal infinito de Dios y de la criatura. Y no obstante, tú pecas con tanta facilidad y te confiesas con tanta frialdad y recaes tan a menudo en el pecado y pasas tranquilo días, meses, años y hasta la vida entera en el pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Matronas doloridas que al justo lloráis tanto, vosotras sois de llanto la causa y de pesar. Y yo, culpado y fruto de padres delincuentes, debo más bien dos fuentes del corazón sacar. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Qué es esto, Jesús mío? Vos, resplandor de la gloria del Padre, consuelo de los mártires, hermosura y alegría del cielo. Vos, caídos en tierra, primera, segunda y tercera vez. Vos que sois la fortaleza de Dios. ¿Y qué, hijo mío? ¿No has pecado tú más de dos o tres veces? ¿No recaes tú cada día innumerables veces en el pecado? ¿Por qué esa inconstancia en mi servicio? Hoy formas generosos propósitos y la mañana siguiente ya están olvidados. Ahora me entregas el corazón y un instante después ya no suspiras sino por las vanidades del mundo. Yo caigo segunda y tercera vez para espiar tantas recaídas tuyas. Caigo para alzarte a ti de la tibieza. Caigo para que temerario no te expongas de nuevo al peligro de recaer en el pecado. Caigo, en fin, para que no caigas tú jamás en el abismo del infierno. Gracias, Dios mío, por tan inefable bondad. Y os suplico por esta tan dolorosa caída me deis fuerza para alzarme del vicio y caminar firme y constante en vuestro santo servicio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Al hombre fementido por levantar al cielo derriba humilde al suelo su rostro el hacedor. Mortales, ¿qué esperamos? ¿Qué más prodigio haría? ¿Y aún dura la porfía en ofender su amor? Décima estación. Jesús despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Cuando nos curan una herida, por fino que sea el lienzo que se le ha aplicado, por cariñosa que sea la madre y por cuidado que tenga en desprenderlo, ¿qué dolor nos sentimos al despegarse la tela de la carne viva? ¿Cuál sería, pues, vuestro tormento, Jesús mío, al quitaros las vestiduras? Con tanta sangre derramada estaban pegadas a vuestro delicado y dolorido cuerpo. Vienen los verdugos, os arrancan los vestidos con bárbara fiereza haciendo seguir la corona para luego enclavarla de nuevo. Y arrancando con los vestidos trozos de carne que se les habían pegado, ¿y en qué pensabais, oh purísimo Jesús, viéndoos desnudo delante de tanta puchedumbre? En ti pensaba, pecador deshonesto, en aquellos pecados impuros que tú sin escrúpulo cometes. Por ellos ofrecía yo al Eterno Padre una confusión y un suplicio tan atroz. Sabía lo que te costaría a ti el arranquear aquel mal hábito, privarte de aquel placer, romper con aquella amistad y ocasión de pecar. Por eso permití en mi cuerpo inocentísimo tan horrible carnicería. ¡Oh inmensa caridad de Dios! ¡Oh negra ingratitud del hombre! ¡Nunca más, Señor! Renovar esas llagas con mi desenfrenada licencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tú bañas, Rey de Gloria, los cielos en dulzura. ¿Quién te afligió, hermosura, dándote amarga hiel? Amor causó el portento. Encienda, Madre mía, encienda en este día su amor mi pecho infiel. Undécima estación. Jesús, clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Ya han despojado a Jesús. Ya le han dado a beber hiel y vinagre. Ya le mandan que se tienda sobre el lecho doloroso de la cruz. ¿Obedecerá? Sí. Tú alargaste la mano al obedado. Jesús, alarga también la suya para que sea enclavada. Ponte pecador en su lugar. Imagínate que van a oradar tus pies y manos con gruesos clavos. Te horroriza ese pensamiento. Y no obstante, Jesús es inocente y tú reo de eternos suplicios. Contempla a lo menos esa tragedia, la más atroz que vieron los siglos. Ya los golpes del martillo redesgarran el corazón de la madre. Ya el clavo penetre las carnes, rompe los nervios y rasga las venas, desmenuza los huesos y asaltan copiosos ríos de sangre. ¡Ay, qué dolor para la madre! ¡Qué tormento para el hijo! No llegando la otra mano ni los pies al agujero que estaba hecho de antemano. Líganlos con cordeles y tiran con tanta inhumanidad que le descoyuntan los huesos hasta poderlos contar. ¿Ves tú, deshonesto, lo que costaron a Jesús esas que tú llamas bagatelas y que tal vez callas al confesor? No permitáis, dulce Jesús mío, que yo traspase jamás vuestras manos con acciones impuras y taladre vuestros pies con pasos criminales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Ya el manantial de sangre ferviente va cayendo. Ven, pecador, gimiendo. Ven a lavarte aquí. Misericordia, imploro al pie del leño santo. Reina, de triste llanto, misalles alzo a ti. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Ya enarbolan la cruz. Ya la dejan caer de golpe en el hoyo que estaba abierto en la peña. ¿Y cuáles serían las convulsiones y el estremecimiento de aquel cuerpo tan maltratado? Ya entra Jesús en una mortal agonía. Mírale, pecador. Es tu padre, tu criador, tu Dios. Y está agonizando por ti. Di, ¿dónde habrá un dolor semejante al suyo? Si alza los ojos al cielo, ya no bajan los ángeles a servirle como en el desierto. Antes bien, la justicia divina descarga sobre él todo su peso. Si echa una mirada a la tierra, no oye sino insultos y blasfemias. No ve sino desamparo e ingratitud. Hasta el dolor de la madre acrecienta los tormentos del hijo. Tal vez, Señor, en los siglos venideros hallaréis algún consuelo, mas a cuántos veis que no se aprovecharán de esta sangre preciosísima. ¿Vos bien hacéis el último esfuerzo para moverlos? Rogáis por los que os crucifican. Abrís el cielo a uno de los ladrones. Les dais por madre a vuestra propia madre y no obstante se obstinan en perderse. A lo menos, Jesús mío, que no sea yo del número de esos ingratos, que nunca más ofenda a un Dios tan bondadoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, Señor, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Muere la vida nuestra pendiente del madero. Y yo al dolor no muero, si no muero de amor. Ay, casi no respira la triste madre yerta. Bien puedes ya la puerta del cielo abrir, Señor. Decimotercera estación. Jesús muerto en los brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Ay, ¿a dónde iré, oh afligida madre mía? Vuestro hijo está muerto y mis pecados son los verdugos que lo enclavaron en la cruz y le dieron muerte inhumana. Ay, infeliz de mí, yo he apagado la luz de vuestros ojos y he acabado la alegría de vuestro corazón. Sí, yo le desfiguré ese rostro hermosísimo. Yo taladré esos pies y manos que sostienen el firmamento. Yo traspasé esa augusta cabeza, yo abrí esas llagas, yo descoyunté y despedacé todo ese inocentísimo cuerpo que tenéis en los brazos. Ay, reo de tan horrendo de incidio, ¿a dónde iré? ¿Dónde me ocultaré? Pero por monstruosa que sea mi ingratitud, vos sois mi madre y yo soy vuestro hijo. Jesús acaba de transferir en mí los derechos que tenía a vuestro amor. Me lanzo pues a vuestros brazos con la más viva confianza. No me desprecieis, oh dulce refugio de pecadores arrepentidos. Miradme con ojos de bondad y amparadme ahora y en el trance de la muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened Señor piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Dispón, Señora, el pecho para mayor tormenta. La víctima sangrienta viene a tus brazos ya. Riega el materno llanto las llagas aún recientes. Si aún vida o virgen sientes, ¿quién tu aflición dirá? Décimo cuarta estación. Jesús encerrado en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Contempla, alma cristiana, como José de Arimatea y Nicodemo, postrados a los pies de María, le piden el dulce objeto de sus caricias, lo ungen con preciosos aromas, lo amortajan y deponen en un sepulcro nuevo de piedra. ¡Ay, cuál sería el dolor de esta virgen! Sin duda, grande era como la del mar su amargura al ver a su hijo todo ensangrentado, enclavado y expirando en un infame patíbulo. Pero a lo menos lo veía, tal vez lo abrazaba y lavaba con sus lágrimas, mas ahora, oh angustiada señora, una losa os quita este último consuelo. Oh sepulcro afortunado, ya que encierras el adorado cuerpo del hijo y el dulcísimo corazón de la madre, guarda también, junto con estas prendas riquísimas a mi pobrecito corazón. Sea este, Dios mío, el sepulcro donde descanséis, que los afectos puros de mi alma sean los lienzos que os envuelvan, y las buenas obras, los perfumes aromáticos que os recreen. En fin, que yo muera al mundo y a sus pompas y a sus obras, para que, viviendo según el espíritu de Jesús, resucite y triunfe glorioso con Jesús por siglos infinitos. amén. Padre Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tened, piedad de nosotros. Piedad, Señor, piedad. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Al Rey de las virtudes, pesada losa encierra. Ya oliva ciñe, oh tierra, de paz y salvación. Sufre un momento, Madre, la ausencia del amado, pronto de ti abrazado le tendrás al corazón. Oración final. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de tu Madre la Virgen, que cada vez que medite tu pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante, lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a tu bondad. Amén. Virgen Santísima de los dolores, mírame cargando la cruz de mi sufrimiento. Acompáñame como acompañaste a tu Hijo Jesús en el camino del Calvario. Eres mi madre y te necesito. Ayúdame a sufrir con amor y esperanza para que mi dolor sea dolor redentor que en las manos de Dios se convierta en un gran bien para la salvación de las almas. Amén.